Un celular no tiene nada que hacer acá. Tenemos que hacernos cargo de los residuos tecnológicos. Teléfonos, cables, pilas. Sácalos de tu cajón. La vida del planeta está en tus manos. Alarga la vida de tu celular. Repáralo en las nuevas tiendas de servicio técnico Entel. Y si no tiene arreglo, recíclalo en alguno de los 700 buzones. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Entel.